Y estamos cada uno de nosotros en el mar, ¿está bien? Que tan si nos ponemos las piernas así, los brazos, y nos movemos como si estuviera en el mar de un extremo al otro. Movemos donde estemos, pero suavecito. Suavecito porque no queremos tormenta. Porque lo que sucede es que es necesario para tener una buena pesca, ¿verdad? Que el mar a veces esté bastante tranquilo, ¿está bien? Entonces usted y yo estamos en el mar, muevas de un extremo al otro. Muy bien, pensemos en ese momento, sin moverse de allí, que ahora bajamos por un momento, ¿está bien? ¿Les parece? Bájense de la barca. Hagan así con los pies ahí, con sentados. Plum, plum, se bajaron, sin levantarse, muy bien. Sin levantarse, plum, plum, muy bien. Ahora, ¿qué tal si caminamos allí donde están sentados? Caminen, como si caminara cerca de la arena, para ver entonces hacia el frente un gran mar. ¿Está bien? Porque a la historia que viene de lo que hizo Jesucristo, se desarrolló en el mar. ¿Está bien? Muy bien, sentados, a ver, arreglamos todos, todos, todos. Hombros hacia atrás, por favor, en ese momento. Hombros hacia atrás, derechitos. Muy bien, entonces ustedes son los espectadores de lo que pasó en ese tiempo, justo en ese momento. Y la Biblia dice que estaban en el mar de Galilea. Diga contigo, Galilea. Galilea. Y en el mar de Galilea estaban los mejores pescadores. Porque pasaban horas y horas porque preparaban sus tarrayas, sus mantas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su red de Asia, su red. Y diferentes tipos de redes para alcanzar la mayor cantidad de peces que pudieran tener en ese momento. ¿Ok? Entonces, al tener esta parte de allí, ellos estaban allí todos ubicados y estaban en sus trabajos. Diga contigo, trabajo. Trabajo. ¿Cuál era el trabajo de ellos? ¿Cómo? Trabajo. Mar, ¿verdad? Porque aquellos que pescaban suficientes podían ir al mercado, venderlo para su casa, etc. Quiere decir que era muy importante lo que ellos estaban desarrollando en ese momento. Pero sucede, atención, que Jesucristo ya había venido aquí a la tierra. Y él se había pasado cierto tiempo de ayuno, de oración, etc., etc. Y de repente dice que fue a caminar cerca del mar de Galilea. Cerca del mar de Galilea. Y cuando va cerca del mar de Galilea, él tenía ahí en su corazón algo muy claro. Y lo claro era que él necesitaba gente que le siguiera, discípulos que le amaran, para hacer su voluntad y que nadie se perdiera y se fueran a predicar. Pero dice la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 4, que estando cerca del mar de Galilea, en ese justo momento dice que primero vio a dos hermanos. ¿No sirve a su? ¿Me ayuda a ese? Vio a dos hermanos. No va a hacer nada. ¿Sientes que tienes un poquito de miedo? ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo muy rápido. Es que el hermano se lo trajo inmediatamente. Porque, ¿qué creen? Este hermano estaba trabajando en las redes, pescando también, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en el libro de Mateo, que el primero vio a dos hermanos. ¿Quiénes fueron los dos hermanos que él vio? A ver, lo dicen en la parte de aquí. Eso. ¿Cómo se la conoce? No, no, no. Primero eran dos hermanos. ¿Cuáles son los dos hermanos que manejaban la primera barca? Pedro y Andrés. Pedro y Andrés. Y como Pedro y Andrés estaban allí, la Biblia dice que Jesús lo llamó y le dijo, vengan conmigo, síganme y sean mis discípulos. Y yo los haré a ustedes que no pesquen más peces, sino que pesquen muchas personas para que sean pescadores de hoy. Si quieres, puedes sentarte, porque el discípulo lo siguió, puedes sentarte en mi momento. Pero luego pasó, escuchen bien, siéntense ahí, cerca de la otra barca. Atención. La segunda barca, ¿qué estaba haciendo en el lugar? Pescado. Estaba haciendo lo mismo. Era su trabajo. Pero pasa por aquí y dice que ven a dos hermanos más. Imagínense qué curioso. Dios llama a hermanos también para que fueran sus discípulos. Y dice que en ese momento era Jacobo, Y Jesús le dice, ven, síganme. Serán también mis discípulos, síganme. Y ellos dijeron, sí, te vamos a seguir. ¿Saben qué hicieron? Soltaron las redes, pero esto de acá, lo que hicieron no fue que soltaron por las redes, sino que parece que pescaban con su papá, Incluso dejaron a su papá y dijeron, y siguieron entonces a Jesús. ¿Puedes sentarse ustedes aquí llamando, por favor, Jacobo y Juan? Jesús puede quedarte por aquí en un momento. Chicos, quiero decirles que Dios, Jesucristo llamó a estos discípulos. Pero el Señor te está llamando a ti también. Jesucristo te está llamando a ti. La Biblia habla de que Él está esperando hombres y mujeres que decidan decir, sí, Señor Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero hacer, Señor, que nadie, Señor, se pierda. Quiero predicar tu palabra en otros lados. Otra vez lo digo, repita conmigo, que el Espíritu Santo viene sobre mí para darme el poder, para poder hablar a otros acerca de Jesús. Por eso Él quiere que nosotros nos conectemos con Él. Por eso Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Amén. Miren, le voy a decir, está así, yo me hago muy bien.